Con la participación de más de 80 vestidos enviados por devotos de diferentes partes del país y de manera especial de la diócesis de San Isidro de El General, este 26 de julio se eligieron los cinco vestidos que serán medidos el próximo 1 de agosto a la imagen de la negrita de Los Ángeles, día en que se elegirá el que portará durante un año. Según información suministrada por el presbítero Eli Quirós de Radio Sinaí, el vestido de la imagen ha sido preparado por la diócesis con ocasión del año jubilar, razón por la cual entre los motivos que lucen los vestidos elegidos destacan la imagen de San Isidro Labrador, el Príncipe de la Paz, el escudo episcopal de Monseñor Juan Miguel Castro y productos de la zona como el café. Para el año 2022, el obispo de Cartago y el rector de la basílica decidieron que el vestido que recubrirá la imagen de la negrita se escogerá dentro de cinco modelos elaborados por esta diócesis de San Isidro de El General. Se eligió esta diócesis, ya que con motivo de los 400 años de la canonización de San Isidro Labrador, varias diócesis del mundo entero, entre ellas todas las que integran la provincia eclesiástica de Costa Rica, convocar un año jubilar para profundizar sobre el ejemplo y la intersección del patrono de los agricultores, así como obtener la indulgencia plenaria según decreto de la penitenciaría apostólica para nuestro país.